El Ministerio de Defensa rusa agradeció a través de sus cuentas en Facebook y Twitter la activa campaña de relaciones públicas de la Armada rusa que llevan a cabo sus colegas letones. Los medios de comunicación de Letonia, tomando el relevo de sus colegas suecos, dieron una noticia sensacional de un submarino ruso aparecido en el mar Báltico. Agradecemos la continuación de la activa campaña de relaciones públicas en interés de la Armada rusa, dice un mensaje en Facebook del Ministerio de Defensa de Rusia, según Rian Bosti. El servicio de prensa del Ministerio señala que probablemente en las entrañas del organismo militar de Letonia haya nacido un documento muy confidencial, según el cual el mar Báltico es propiedad exclusiva de su país, y la aparición de naves de la Armada de Rusia, al igual que las naves de otros estados en el mar Báltico, es considerado por el organismo militar de Letonia una amenaza. Además, el Ministerio de Defensa ruso no excluye la posibilidad de que a Letonia en adelante le preocupen las competiciones de remo de los cadetes del Instituto Naval de Kaliningrado o un desplazamiento de una nave de la flota del Mar Negro rusa de un atracadero a otro, o incluso un brillo demasiado fuerte de los faros rusos. Las autoridades rusas hicieron una analogía con los medios suecos que informaron sobre la aparición de un supuesto submarino ruso en sus aguas territoriales del mar Báltico.